Atención, atención, sentencian a 34 años de prisión al responsable de la clínica de rehabilitación clandestina donde uno de los internos murió a producto de maltratos, esto en el sur de Guayaquil. La madre aún llora por la pérdida de su joven hijo. Veamos la información. La pérdida de su joven hijo. Casi un año atrás, en la 23 y la W, un joven de 17 años falleció dentro de las llamadas y conocidas clínicas de rehabilitación que con supuesto tratamiento aplicado al adolescente iban a quitarle las adicciones. Lo único que terminaron quitándole fue su vida. Y lo encerré sin saber que el principal de ahí que tenía que poner el orden, puso el desorden y me lo mató que fue el director. El corazón de madre fue llevarle ropa. A lo que le llevo ropa, vi que estaba abierta la puerta y entré. Y ahí había un cuerpo y una camilla, corrieron y lo escondieron. Las investigaciones se ejecutaron y a casi un año de cumplirse este lamentable deceso, la justicia actuó. El dueño del establecimiento en donde atendían a varios jóvenes adictos a las drogas fue sentenciado a más de 30 años. Que hubo pruebas suficientes para llegar hasta la sentencia. Una sentencia de 34 años, 4 meses. El tribunal penal al momento de dictar su fallo determinó que todas las pruebas presentadas por la acusación particular, así como por la fiscalía, eran conducentes para determinar que el dueño de la clínica fue la persona junto a 7 personas más. Pero el dueño de la clínica fue quien asfixió y estranguló a su interno. La madre del fallecido da un consejo a aquellas progenitoras que viven en la misma situación. Aunque no pueda recuperar a mi hijo, pero Dios hizo usted. Que aconsejaría de pronto a otras madres de familia que también tienen el mismo problema. Que no confíen en cualquiera. Que vean si tienen identidad, se las tienen, que tienen los papeles en reglas. Informó Julio César Saúl. Terrible, terrible, mi querida Mayra. La situación que estamos viendo es una cosa que se está observando cada vez más y más y más. No hay controles, ¿no? Como deben ser, como deberían realizarse, precisamente por estas clínicas clandestinas. Acá, entonces, este señor, este ciudadano, fue sentenciado, precisamente, donde murió una persona que estaba ahí, tratando de recuperarse. Hay una situación, rapidito, para que vayas con tu comentario, mi querida Mayra, si me lo permite, productor. A veces, no es que a veces, la mayoría de veces los familiares se encuentran en tal desesperación porque ven a su hijo, ven a su primo, ven a su hermano, ven a su papá, de una manera que está prácticamente consumiéndose en este mundo tan perverso, tan malo que es el mundo de las drogas. Y, obviamente, dices, tú ya no sabes qué hacer, ¿no? En el momento dices, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Por favor, dame, dame luces. Y encuentras por ahí en el barrio, o te dicen, ¿sabes qué? Acá a la vuelta hay una clínica de rehabilitación. Y tú no tomas en cuenta las medidas, ¿no? Si está o no está con permiso, si se puede o no se puede operar correctamente. Y tú vas, no a propósito, no exprofesamente a meterlo allá, sino que tú quieres que se salve, ¿no? Que tratar de salvar, tratar de remediar esta situación, que como habíamos hablado, no solamente es el adicto, sino repercute en toda la familia. Y es por eso que algunas veces se ven en la situación de, o se abocan precisamente para meterlos en cualquier clínica. Y, lamentablemente, no es así, mi querida May. Así es, mi querido José Luis, como tú dices, no solamente la víctima es el consumidor, o el drogadicto, o el que está padeciendo este tipo de problemas, sino el entorno familiar, se convierten en coadictos. Unos coadictos que son, tal vez, más peligrosos que el mismo adicto. Porque la madre, en su desesperación, hace hasta lo que usted ni se imagina, por salvar a su hijo, de verlo en la desgracia. Aquella persona que no conoce, aquella persona que desconoce el proceder, el desenvolvimiento de un hogar donde tiene un familiar con este problema, no puede tomar las cosas a conciencia. La va a tomar a la ligera, porque piensa que es una simple depresión, piensa que poniéndole un suero se va a salvar, se va a desintoxicar. Mentira. Mentira. Un especialista, un profesional, que me diga que un paciente de la talla o de la índole de drogadictos, cualquier droga que consuma, se va a curar con un suerito, está mintiendo. Es un solemne y gran mentiroso. Esto tiene que ser, los pacientes tienen que estar aislados de ese entorno tóxico. Los pacientes tienen que estar en una clínica de rehabilitación, donde será tratado por profesionales, profesionales, verdaderos profesionales, que conocen y van a llevar un proceso muy delicado. Inclusive, a los pacientes tienen que aislarlos de la misma familia, porque la misma familia se convierte en cómplice tóxico. Hay casos que la misma familia le lleva la droga al familiar para no ver la desesperación en la mona y que se tiran a matarlo. Hay casos que han matado a la propia madre. En el Guasmo Sur, hubo un caso de un chico que estaba con los efectos de la droga y decía que la veía la mamá como un diablo, como un demonio, y la apuñaló, pues, la mató. Dios mío. Y casos como esos hay. Tranquilícese, mi querido. Entonces, yo pienso que esto lo están tomando muy a la ligera. Hoy está el señor, obviamente la justicia ya le cayó, pero ¿cuántos casos más tendremos que ver? Bueno, es una situación... ¿Cuántos casos más para que tome medidas? Claro, es una situación que vamos a tener que revisarla y ahondar más en el tema. Más. Y controles un ratito. ¿Saben cuántas clínicas hay? Sí, ya la veo que... No hay cinco ni diez. Ajá. Son cientos de clínicas que están aquí. ¿A quién o hay a quién? Sí, ya, pero tranquilícese, con cuidado. Vamos, es que estos temas, mire, uno, ¿cuántas clínicas se han incendiado? Sí, usted...